A que, a que, me enamoraste a mi, a que, a que, yo te hago feliz Mira en San Raka, ya pasé un ritmo A que te enamoraste a mi, a que te enamoraste a mi, no sé A que te enamoraste a mi, a que te enamoraste a mi, no sé Si yo te regalo las flores palitas de un jardín, si una noche luna llena yo te prometo a ti Que mi amor seré sincero, cuando digas que te quiero, cuando yo te abrace te besé y acaricié tu cuerpo Si te canto una canción cuando te sientas triste, si yo cuido de tu cuerpo cubierto en mis brazos Si te llamo a la luna cuando estés conmigo, vas a desear que sea más que tu amigo Si yo te regalo flores, si te dedico mis canciones, soy capaz de hacerte reír A que te enamoraste a mi, a que te enamoraste a mi, no sé A que te enamoraste a mi, a que te enamoraste a mi, no sé, ayer lo soñé En este momento vamos a romper el hielo ya, en la cama suave lentamente me vas a besar Voy a recorrer todo tu cuerpo y cada segundo vivirás buenos momentos Porque te sentirás como tu camilla, algo te va a quemar poco a poco por dentro Y sentirás como tu alma se agota, mi cuerpo rebota seguro porque Si yo te regalo flores, si te dedico mis canciones, soy capaz de hacerte reír A que te enamoraste a mi, a que te enamoraste a mi, no sé, ayer lo soñé ¿A que te enamoras? Prodí sin demora Si te llevo a la locura no veras pasar las horas Tú vas a sentir como te provoca Yo quiero que me des un besito en la boca A que te enamoras, protí sin demora Si te llevo a la locura no veras pasar las horas Tú vas a sentir como te provoca Yo quiero que me des un besito en la boca Especial, bonito, a ver, ya pasé, rompiendo el flow, dragas, DJ Sun Alguien te enamoraste en ti, alguien te enamoraste en ti, no sé Alguien te enamoraste en ti, alguien te enamoraste en ti, no sé Ayer lo soñé 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 Ayer lo soñé